Saludos, 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 no sé si estamos en vivo, ya estamos en vivo, a ver, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, saludo, saludo a todos, saludo, 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 estoy en vivo, sí o no, vamos, saludo, 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 saludo a todos, bueno, esto tiene un retraso, hola a todos, señores, hay un problema, el evento de Microsoft está ahora mismo, ahora mismo está el evento de Microsoft, son los dos eventos simultáneos, la cosa se complica, a lo que empieza el de Nintendo, vamos a ir viendo un poquito el de Xbox, la verdad no lo veo muy interesante, lo veo ahí hablando, pero para que vean, vamos allá, primero vamos allá, vamos un momento esto es lo que está pasando ahora mismo en el evento de Microsoft, mire lo que está pasando en el evento de Microsoft, realmente nada interesante esto es lo que estoy viendo, porque era las dos y media de Reino Unido, esto es lo que estoy viendo hasta ahora, jugando un juego ahí, que realmente, siendo sincero, no veo nada interesante luego del evento de Nintendo, que seguro será como un gallo pisar a una gallina, rápido, seguramente, un mini direct pasamos a este a ver si luego hay algo interesante, porque de momento no hay nada, no sé si empieza en media hora, cuando empieza pero esto es lo que hay ahora mismo en el evento de Xbox, que es algo de Xbox Reino Unido señores, es lo que hay hasta ahora, entonces que bueno, yo lo dejo ahí, pero cuando empiece el Nintendo cambio rápido, porque por lo menos ven ahí el jueguito de policías y carreras, GTA para Nintendo Switch, ese es GTA de Nintendo Switch, es broma, es broma pero no es broma, entonces, hay demasiada información, Dios mío, yo tengo tantas noticias, pero tengo que transmitir el evento, hay muchas cosas, hay mucha hipocresía, hay mucho de todo pero luego haré el video, lo haré lo más pronto posible luego del evento, porque hay demasiadas cosas hay demasiadas cosas señores, vamos a saludar, vamos a saludar un poco, no, vamos a empezar con, bueno, está un poco lento el chai, es temprano en muchos países, de tarde en otro aquí veo a César, aquí veo a Proyecto Strange, Link Gamer, veo a SMX, 95, Carlos, Israel, Yomito, Jimito, Haciel, Profiter, Trick, dice ahí Trick, Sit Down o algo así, Step Down bueno, bueno, seguimos, Omar, Brian, Obran, Signal, Los TV, como señal pedido en TV a ver, Moxdaw, Carlos, Polaco, ¿dónde dejas de Alito? Pablo, Maxi Gaming, Prol, a ver, ¿quién más? Julio César, veo por aquí, Kyren, veo por aquí que llegó la moderadora Pablo Game Pass bueno, hay muchos Carlos, cuando digo Carlos, todos los Carlos que se identifiquen, ¿no? Fabi, también voy por aquí, veo por aquí a RMHT, RMHT 033, es un código eso, que Edgar, tengo por aquí a Alex, Fabrizio, a ver, ¿qué más? Dani Daniel, Elogia, ¿qué creo que dice ahí? Natural, The DarnX, Dark Souls, el Dark Souls, Dani no, ese nombre es porro, no, eso es un... Ángel Rosa, Kevin, Shadow, 458 Luigi Herrera, José Ricardo, está aquí José Ricardo, desde Milán, siempre cuidado José, que no te boten del trabajo, luego ves José Ricardo, muchas gracias, Raúl, Carlos, aquí tengo a Darlys Mena, bueno, 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 dice Jonathan, creo que Jonah, bueno, Mena Juez y bueno, ya está bien Eduardo, veo por aquí, Javi, veo por aquí, Guille, Guille, veo por aquí gracias a todos los que van a ver el evento conmigo de Nintendo, porque hay poco Nintendero en mi canal, siendo sincero no es porque yo quiera, es que... Nintendo está un poco lenta Saúl, mucha gente dice loco, ¿por qué no da mucha noticia de Nintendo? Es que Nintendo no tiene nada este año cuando empiecen los rumores, cuando empiecen a hablar de la Switch Pro y todo, ya verán cómo hablaré de Nintendo Hablaré bastante, señores Manoli, saludo ya saludé a Fabrizio, ya saludé a los demás del evento de Sony hay muchas cosas, ¿no? todavía por hablar un montón de cosas por un montón de cosas no me diga que el evento de Microsoft se va a centrar en jugar este videojuego, ¿eh? ¿A qué hora es las 2 de Reino Unido? A las 2 y media, decía el Twitter decía a las 2 y media bueno, lo dejo el de Nintendo pronto vamos a pasar pronto al de Nintendo para ver que tiene Nintendo pero como ya dije, hola Alfredo Tapia pero como ya dije, este evento seguro será como pisar una gallina, ¿no? como un gallo pisa una gallina, rápido así son los eventos de Nintendo ahora parecen eventos precoz son los eventos de Nintendo vienes rápido, pa, 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 ya adiós entonces es que no hacen un evento concentrado un evento por lo menos de 40 minutos, no, no, no evento precoz ya, vete para tu casa saludo a Kawai, siempre aquí Locón gracias Kawai, siempre CJ Kawai siempre, gracias por la donación CJ aportando siempre sea lo que sea hay que jugar de todo entonces, ya saludé a César sí, yo creo que saludé a César ahí está CJ Kawai gracias por los 5 dólares señores vamos a ver quedan algunos minutos vamos a seguir viendo un poquito yo creo que esto es el interview no sé porque ya hablaron de un pre-show Game Pass y esto no tiene que ver con Game Pass creo yo, ¿no? hay que buscar la información vamos a buscar el horario de Gran Bretaña déjame un segundo a ver, Reino Unido Reino Unido, Reino Unido la hora de diferenciar de Reino Unido para tener para saber, ¿no? diferencia diferencia de horario vamos a ver vamos a ver si me lo encuentro vamos YouTube 5 horas de diferencia el evento ha empezado porque van a ser las 3 en Reino Unido y decía el el Twitter a la 2 y media de Reino Unido entonces esto es parte del evento pero no sé si esto es el pre-show iré viendo bueno voy a estar cambiando entonces esto es parte del evento señores gracias gracias Francisco Ortiz muchísimas gracias gracias por la donación entonces que bueno vamos a ver esto es lo que hay ¿cuánto quedan? 6 minutos para Nintendo 6 minutos para Nintendo de momento esto es lo que hay con Microsoft si ya lo veo aquí me sale FBI está ahí el PC es tan perfecto que no necesitas un PC bueno ahora mismo el PC se está llevando todo miren lo de Demon's Souls yo creo que llegará a PC porque me parece sospechoso porque Sony se retracta cuando le llenan el trailer a negativo hubo una reacción muy negativa a los usuarios de Playstation no todos una parte al enterarse empezaron a hacer boicot y Sony dijo que había un error pero gracias José Ricardo muchísimas gracias José Ricardo por la donación lo conviste el club bro que se armó de la forma de todo el evento de Sony una locura en lo que terminaba preparación del gaming de la división saludo todo esto a la familia gracias José Ricardo te estoy leyendo rápido porque tengo la pantalla muy pequeña entonces que yo creo que un evento planificado en un evento donde eso se revisa muchas veces porque eso no es ni que oh vamos a hacer el evento vamos a editar vamos a poner a última hora eso ya tiene una preparación una revisión eso se revisa muchas veces entonces yo creo que llegará más adelante creo porque lo veo demasiado extraño ese tipo de errores nunca había visto eso nunca 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 que te pongan un título y de repente oh no sé pero ya veremos ya veremos señores vamos a pasar con Nintendo bueno cuando quedan tres minutos aquí estamos viendo algo del mando este es el Elite Donos están configurando señores si ustedes dijeron que iban a hacer un showcase de Game Pass y se la pasa jugando este jueguito de carreras este jueguito indie bueno que evento no los smartphones también están acaparando mucho lo que pasa es que se dice que el que juega en móviles no es gamer pero es mentira eso cualquiera que juegue donde sea lo que pasa es que los juegos de móviles son más centrados a exprimir al usuario no hay aventura sino todo es multijugador como ya saben como que hay poco videojuego y todo es cajita de botín micropago entonces hay mucha gente que no lo toma muy en serio pero hay mucha yo creo que el mayor mercado luego de PC porque el PC es el mayor mercado porque hay demasiados PC hay mucha gente que juega con portátiles ah se me fue la canción yo que paso me corto pasamos a Nintendo señores denme un break pasamos a Nintendo porque no está de nada el evento de Xbox no está de nananina luego cuando pase el de Nintendo que Nintendo pise la gallina entonces ahí ya pasamos al de Xbox a ver que interesante hay de momento vamos acá ya casi va a empezar el evento vamos a ver el volumen subir el volumen bueno cuando empiece el volumen y todo se deja igual vamos a pasar por acá vamos a activarnos muy bien entonces que bueno empieza Dominos lo creo crees que God of War llegue puede que llegue pero no lo han anunciado no lo sé no lo sé Sony mintió con eso Sony mintió pero es una mentira que me agrada porque Sony dijo como el que quiera nuevos videojuegos de nueva generación que se compre una Play 5 pero se dio cuenta y dijo no yo no puedo tirar una base de usuario tan grande a la nada algo que Microsoft también pensó pero por eso yo siempre digo no escupa para arriba no escupa escuche bien mucha gente dijo que Xbox no tenía exclusivo porque llegarán a Xbox Series X porque llegaban a Xbox One y ahora que dicen eso miren cuáles juegos hasta ahora llegarán a Playstation 4 Spider-Man Horizon 2 y Zack Boy Zack si Zack Boy entonces aparte de otros videojuegos más entonces ven ven entonces a veces tú dices y la magia del SSD porque supuestamente el SSD pero y todos estos títulos que llegarán a Playstation 4 entonces no escupan para arriba las compañías son prostitutas le encanta el dinero veo mucha gente matándose veo mucha gente diciendo y a la hora de la verdad ve Sony se traga sus palabras ah no yo voy a lanzar estos títulos para Playstation 4 que lo veo bien porque sigo reteniendo mi Playstation 4 les voy a sacar más provecho me puedo esperar a la nueva generación empezó esto empezó esto empezó esto a ver del COVID bla 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 Nintendo siempre con el COVID coño no lo puedo decir después YouTube me lo censura el video con la pandemia YouTube retíralo del COVID pandemia 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 ok vamos a ponerlo así vamos a ver con que viene ok el trailer lo dejo con el trailer esto es este juego como se llama Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter para Switch se ve bien bueno la textura es tan algo raro yo me a una索el importante parece que se nos tenemos una rampaje en nuestras manos Empieza muy bien Nintendo It's been 50 years since the last Calamity that monster is known as Magnum hollow Take that in time You're done for This is for my fellow hunter This game will be in Japan And there is also some... Monster Hunter Rise Impresionante, very good Thank you Capcom, the copyright comes soon But good Very good Sale for 2021 For March, gentlemen March 2021 Cerca, cerca, very close A 5 months Very good, there is already the pre-order Monster Hunter Rise You can play the latest installment in the Monster Hunter series wherever you are and however you'd like ¿Un gameplay? ¿Qué es eso? We've prepared a trailer for another title, so please take a look Vamos a ver un gameplay Lo dejo Creo que es, ¿no? Seguimos Otro juego, un Zelda Esto es Zelda Esto es Zelda You're still alive You're still alive I thought I'd never see you again Otro Monster Hunter Okay, pal, let's do this Caballero del Zodiaco Hey, what's that? I'd be lying if I said I wasn't nervous But it'll work out Bread? Moon's blessing emerge Quick, hurry! We don't know if it's the right monster Our mission is to see if it truly has catastrophic power The Brathalos are disappearing from their natural habitat ¿Y Angelo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fecha! ¡Qué fecha! ¡¿Qué fecha un personaje?! ¡¿Qué fecha un personaje?! ¡Oh, no, no, no! ¡Pero qué fecha un personaje! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Mi maldito inglés es perfecto Bien, ahí está Dos Monster Hunter Llegará para verano El otro llega para marzo Y este para verano Vamos a ver Ya se acabó Nintendo Ya Se imagina que se haya acabado Quien, 15 minutos de gameplay ya Ok, ya más El ritmo de ejercicios de boxeo El sequel a fitness boxeo Llegó lo perfecto, señores Grab your Joy-Con controllers And match rhythm like One, two Select your favorite music and courses Then get to it with boxing exercises Customize your instructor's outfit To provide even more variety For your workouts Nintendo, después, Dios Tú en un evento Puedes un juego así Dice que tirando golpes Con una chica Para que ven a la emigración A quejarse de esto And the ability to turn off boxing moves Save data also carries over From the previous game So use all these features To help keep you going Select any one of the nine instructors Including three new ones Llegó la hora Nintendo, señores And Karen All of them have their own Distinct personality And are here to support And motivate you What the fuck No, no, no Box to the beat When fitness boxing 2 Rhythm and exercise Launches on Nintendo Switch December 4th Mañana lo preordeno Mañana Nintendo Mañana lo preordeno Cuenta conmigo Cuenta conmigo Seguimos An all new Disgaea game Is here, dude Desidia, Desidia Vamos a ver Desidia, I que se ya This game 6 Desidia, algo así A zany brand new installment Of Disgaea Is coming to the Nintendo Switch system Meet Zed The protagonist Of Disgaea 6 But he's not just some lowly zombie As a result of super reincarnation He'll become stronger The more he dies Vibrant characters Full of personality Also make their appearance In colossal showdowns The beloved Over-the-top battle system Makes a triumphant return And now Max damage is in the quadrillions And the max level Is nearly 100 million Reincarnate in a variety of worlds And face-off against the strongest God of destruction Get ready for an experience That defies common sense Genre And destiny Disgaea 6 Defiance of destiny Is coming exclusively To Nintendo Switch summer 2021 Para verano Plus The previous title Disgaea 5 Complete You can play For a limited time In a special game trial event Exclusively For Nintendo Switch online Members Una Oye eso Un trivial Para los que tienen Nintendo Nintendo Online Es online Juego Defend your turf In a ruthless Criminal underworld Defend your turf Ruther Ruther Vamos a ver The name is Goldie Way down Chicago way I run the fortune tellers But if you're looking for a good time Saludos, saludos Ain't no better place I am a performer by art But keep my business Out of the spotlight Capone and Angelo Don't really know What started their feud But I do I poisoned Capone's supply And made Angelo Take the fall These people Are merely players In my symphony The world Is my stage And I Am the star And we are about to put on A big show Ya Capcom me la clavo Con el copyright Empezando No vale la pena Ya lo tengo Capcom Todo le pone copyright Come and get it You know you ain't gonna find it in Monsheri The Empire A terrifying threat draws near in this tactical Ok este juego es sniper elite no Si sniper elite Ok rebelion El 4 Creo que es el 4 Ya este no Vamos a ver I'm headed for San Salini A secluded island to Italy South West My target Is general Tobias Schmidt Ought to be a straight forward With no surprises What could be easier Sniper elite 4 Here's a quick look at what else is coming to Nintendo Switch this month Vamos a ver It's a little too quiet in the long dark Brave the quiet apocalypse in this exploration survival game You're on your own as you journey through a frozen wilderness In the aftermath of a geomagnetic disaster A chilling narrative awaits in the winter mute story mode Or enjoy hours of permadeath survival gameplay Experience true survival on Nintendo Switch later today The fairway is open in PGA Tour 2K21 Play against the pros on visually stunning real life courses Hit the links with friends locally or online Or run full seasons and tournaments with online societies A physical version of this game swings onto Nintendo Switch September 25th Defy the god of the dead in this Greek mythology inspired dungeon crawler Thousands of story events and ability combinations ensure a unique experience Each time you hack and slash your way out of the underworld Hades comes to Nintendo Switch later today Hades comes to Nintendo Switch later today Ya listo, está disponible Dive into the fantastic land of Wonderworld Wonderworld, vamos Welcome to Wonderworld Or pack powerful punches to destroy giant blocks There are over 80 costumes to find Use each costume's abilities and collect hidden statues to progress to new stages Menacing bosses await at the end of each stage Menacing bosses await at the end of each stage You can also pass a Joy-Con controller to your friend Ya Nintendo, ya, suelta eso, dale para lante And navigate through stages together Balan is waiting for you Balan Wonderworld will make its grand entrance on Nintendo Switch Spring 2021 Your new life in a fantasy world is about to begin Build a new life amidst the grand adventure in this heartwarming RPG As a young man or woman with no memories You'll get a fresh start in the rural town of Rigbarth as a peacekeeping ranger In addition to protecting the town Your day to day will include harvesting crops And fishing in the river Esperense, I have 12 events at the same time You may even find a special someone to start dating Fall in love And get married A new battle system allows you to perform combo attacks with allies to take down monsters Begin your life anew in a fantasy world When Rune Factory 5 comes to Nintendo Switch in 2021 All right, this next title will be our last announcement Ya Moon Ori 2 Ori 2 Ori 2 Ori 2 Nintendo Switch Y Microsoft que no Phil Spencer Dimen que no, no Eso no llegará Phil Spencer Quedaste como mentiroso Dimen que no, no No llegará Y esta Ori 2 para Nintendo Switch Yo lo dije Yo lo dije Que iba a salir ¡Jueguenlo! ¡Un juegazo! El mejor indie de este año O AA como usted quiera llamarlo Tiene que ser candidato a... Bueno, tiene que ser indie del año O AA del año Mejor juego como sea Este juego es increíble ¡Jueguenlo! ¡Un juegazo! ¡Un juegazo! ¡Un juegazo! Un juego de un 90... Mínimo un 92 Miren toda la edición Ahí todo Pre-Orden Now Miren ahí Ahí está Yo sabía que iba a llegar ¡Ya está todo! Miren lo que pasa con el de Xbox A ver si hago un cambio Aquí viene... ¡Vayan viendo este! 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 Señores de Xbox Es un fracaso ¡Esto no! El evento de Xbox No hay nada Lo mismo Jugando el juego de carrera Voy a ver un poquito de esto Para ver un poco del gameplay Para ver cómo es el juego Pero el evento de Xbox No hay nada Bueno esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Vamos a ver un gameplay No estuvo tan malo El mini direct Hubo sus cuantos juegos Pero Este y Ori Realmente quedó bien Bueno esto ya lo vimos Señores A los que están viendo Un poquito eso Vamos a ir hablando Ori 2 Para Nintendo Switch Recuerdo haber dicho Que Microsoft Iba a lanzar sus títulos En Switch Lo que se podía Mucha gente decía que no Que Phil Spencer dijo Como que no Y que le ha demostrado Es que las compañías Es lo que le digo No se lleve de las compañías ¿Qué dijo Jim Ryan? El que no se compre una Play 5 No jugará Horizon 2 Spider-Man Ahí está anunciado No se lleven de compañías Lo que mueve las compañías Es el dinero El money La plata La guita La feria Es lo que mueve una compañía Entonces Cuando yo ve la hora de la verdad Ventas No se resisten Sony lanzará más títulos en PC Es lo que yo digo Ve las ventas Ese dinero extra Los inversores Tienen que ir con todo Tienen que atacar Entonces es lo que pasa El evento de Xbox Es más tarde Alguien que me pase la hora Del evento de Xbox Porque decía Que era a la Mira voy a buscar el Twitter El Twitter decía Del evento de Xbox A la dos y media Que empezaba Voy a volver al evento Aquí estoy Iré testeándolo Porque si puedo Lo sigo De paso Sigue todavía Haciendo carrera En este juego No se que hora sería Que hora sería el evento Por favor Alguien que me especifique La hora Porque así Puedo Sacar tiempo Para hacer Varias cosas Y luego transmitirlo Bien El de Xbox Para no ligarlo Con este A la dos y media De que país Pero de que país A la dos y media De que país Para buscarlo No hay evento Dicen Pero si Ya empezó Compré La 560 RT Es otra cosa Pero de que De ese La de AMD Tarjeta Que tú estás hablando A la hora No no Es que la de RD Ya pasó Porque A la dos y media De Reino Unido Ya pasó Ya son las 3 En Reino Unido Ahora mismo Son las 3 Y 19 Reino Unido A las 8 A las 9 y media Ya A las 9 y media En México A las 8 y media Ya pasó A las 8 y media Aquí son más De las 9 y media Pero ahí Ya En Reino Unido Son las Son las 3 Busquen los Reino Unido Comparen la diferencia Horaria De su país Con Reino Unido Y verán Que ya son las 3 Y algo En Reino Unido Señores Hay que ver El horario bien Porque esta gente Está mareando a uno Bueno Se le está viendo Feo el directo A Nintendo Se le está viendo Vamos a ver Ahí está viendo Un poco del juego ¿No? Vaya viendo Un gameplay El juego Va a vender Lo que no está escrito Este juego Realmente En Japón Lo va a petar Nintendo Switch No bajará de venta Ahora El que crea Que el Nintendo Switch Bajará de venta Ahora Olvídese Y eso Que para El próximo año Tiene Zelda Quien sabe Si El Bayonetta 3 Tiene también No More Hero 3 Tiene varios videojuegos Hay Lo único de Nintendo Lo que no me jode Es el precio De verdad Pero el juego Nintendo Es otra cosa La consola me gusta Nintendo si me gusta Porque Tu puedes ir al baño Puede Yo me la paso Con mi Switch Donde sea Realmente Yo siempre uso Modo portable Nunca sobre mesa Me gusta mas Modo portable Pronto Aregenplay De Nintendo Switch Voy a revisar La capturadora Para empezar No se si con Mario Galas Así que lo tengo ahí Mario Galas Si no Mario Odyssey Y otra cosa mas Vamos a ver Señores Especifiquen bien Cuando empieza El evento De Xbox Yo puedo seguir recto Puedo seguir recto Vamos a ver Me dice por aquí Jorge Dice A las 3 de México Locón 3pm de México Todos juegan en el baño El que no juega en el baño Para que tiene una Switch El que tiene una Switch Y no juega en el baño Que la venda A las 6 De la tarde de España Serian a las A las 12 de aquí O serían 2 horas Vayan viendo el gameplay De Monster Hunter Hay que verlo Porque se ve interesante Es otra cosa Diferente al War Lo veo bien En un sentido Que No se puede comparar Con el War Porque es una Nintendo Switch Pero creo que Es un avance Para portátiles El problema es Que Nintendo Abusa de eso Porque La temática de Switch Es buena Realmente Porque Vamos Cualquiera la usa Hasta Jordi Decía eso Que antes De dormir Él La usaba Duraba un rato Jugaba Y uno juega De vez Así Uno va jugando Y se pasa juegos Entonces Lo malo es eso Y mira Una combinación Muy buena Ahora mismo Sería un PC Y una Switch Realmente Porque el PC Casi tiene todo Yo hice un video Hace como Dos años Donde dije Que Tener una Nintendo Switch Y un PC Te garantiza El 90% Del catálogo Yo creo que Un 95% Del catálogo Ya te lo garantiza Estoy hablando De todas las consolas De todo Una Nintendo Switch Y un PC Claramente Ya están Los exclusivos De Sony Hay exclusivos Que no llegan A PC Que ese sería Como un 5% Pero Ya tú teniendo Una Nintendo Switch Y un PC Tienes el 95% Del catálogo A día de hoy Lo malo Los precios De Nintendo Switch La consola No baja de precios Todo lo que tiene que ver Con el precio Es lo malo De Nintendo Switch Yo creo que No pasará nada Eso de Reino Unido No van a enseñar Nada señores La fibra Saludos No habrá anuncio De Xbox No vamos a terminar De ver esto Yo si tengo Yo veré Si hay un evento Yo lo empiezo No importa Yo agarro Me pongo en directo Y que vaya viendo Lo vea Porque no sabemos Si hay o no hay Esta gente Anuncia algo Y yo veo jugando Carting ahí Vamos a ver Voy a entrar de nuevo Al evento Porque lo estoy viendo ahí Vamos a ver Ni gente Tiene esta gente Esta gente Tiene apenas 80 Mira siguen jugando El jueguito este El jueguito de No Dios mía ¿Puede que hablan De un showcase? Mira y lo dice Claro ahí Xbox Ah no Esto es Xbox En paz Es como una maratón Esto Dios mía Que bueno que Microsoft Se desligó Y es Reino Unido Si lo veo barato Pero ya lo jugué En Xbox Y lo tengo Pero la diferencia Es diferente Portable Venderá más En Switch Venderá más Por el modo portable Ese tipo de juego Cae muy bien Ojalá esté optimizado Bien Empecé todavía Había como problemitas Hay que ver Ojalá que lo optimice Muy bien Aunque El primero estaba Muy bien optimizado Para Switch Ha sido un gran Un gran anuncio Un gran anuncio Un gran anuncio Este Ori 2 A los nintenderos Apoyen ese tipo De juego Apóyenlo Porque realmente Valen la pena Si me dan a elegir El Mario All Star O Ori 2 Me quedo con Ori 2 Porque vale más El precio Esa es la edición Completa 150 dólares Pero esto tiene que ser La edición especial El evento El evento Es en dos horas Ok El evento Es en dos horas A las A las 12 entonces Los nintenderos Apoyen a Ori Apoyen a Ori Es un juegazo Se lo digo Un juego muy bueno Los mejores de este año Si usted habla De 10 videojuegos O de 5 Vamos a ver 5 Puede entrar Ori Hasta en los 5 mejores De este año Podría estar Doom Podría estar Ghost of Tsushima ¿Cuáles otros salieron Este año? De las sofás Hay que incluirlo ¿No? Ori ¿Cuáles son los juegos De este año? Si Que han salido Yo lo metería En un top 5 Ori En un top 5 De este año Yo lo El evento Será a las 2 Pero a las 2 De que país Ya lo anunciaron Si Ori Para Nintendo Switch Lo anunciaron Ori llegará A Nintendo Switch Ori 2 Con edición completa Edición física Con edición Hasta Hasta Mario Caballito Ahora viene El otro Monster Hunter Vamos a ver un poquito Así vamos hablando Porque los directos De Nintendo Son rápidos Y no me gusta Hacer directos rápidos Pero por lo menos Pero por lo menos vamos a ver Esto y vamos hablando Compartiendo Y el que quiera hacer Pregunta Que me la vaya haciendo Ahora Y vamos a ir Debatiendo un poco De lo que sea Lo del evento Yo lo voy a transmitir A la 2 Luego ganaré tiempo Tengo que hacer un video Hay mucha información De Playstation Muchísimas cosas Y vamos a dar Luego más adelante Ese video Bueno Lo que sea Sin un evento Lo que sea No sé lo que es Si vale la pena Lo transmito Si no vale la pena No lo voy a transmitir Para eso Le dedico tiempo A un video De recopilación De noticias O algo Voy a destacar Los anuncios Más importantes Pero eso será Ya luego Ahora tengo Un montón de información De Playstation Que quiero hacer Un video centrado De Playstation Hay muchas cosas Interesantes Mucha hipocresía Hay que hablar De todo De Playstation Todavía Entonces que Ya hablaré La noche De estos juegos Si no el que quiera Que vea el directo Se puede enterar El de los minutos El de los minutos Que busque Los anuncios Del Nintendo Direct Y lo ponga El de los anuncios Luego que acabe El directo Póngalo ahí Un listado De los anuncios Para el que venga Lo pueda ver En el minuto Que me haga ese favor Para así El que venga Y entre A este video Vaya donde quieras Rápido Ah mira Aquí se anunció esto Por favor Lo pueden hacer El catálogo De Xbox Series X Es preocupante De lanzamiento De lanzamiento Solamente Se dice que sería De Medium Score No sé si llegará De lanzamiento Hay que ver Sony yo la veo Mejor parada En lanzamiento Hay gente que Oh Riendose Pero la verdad De lanzamiento Veo mejor parada A Playstation 5 De momento Hay que ver Que si tiene algo Yo creo que Microsoft Tirará de Game Pass Va a tirar más De Game Pass Los anuncios Que de los anuncios Que el De un trabajito Ahí extra Lo más interesante No todo No todo Yo creo que me ponga Nada más Monster Hunter Y Ori Si quiere Y algo más Si lo vio interesante Para el que Este vaya Directamente Para Pelopus Porque por ahora No voy a hablar De esto No te pueden dar Strike Lo que te dan Copyright Todo el dinero Que genera el video Es de ello A mi lo que me quedaría Es las donaciones Que me donan Pero todo lo que Generó el video De The View Eso se lo quedan Cuando hay derecho De autor Pero yo no te ponen Strike Muy difícil A menos que tu Haga un directo Tu tal vez Pongas algo Indebido Si pero Muy difícil Que una compañía Ponga algo Que te meta Un strike Lo que te ponen Es derecho De autor Te quitan Lo vio todo Ahí están Los dos juegos Como podemos ver Monster Hunter Rise Y Monster Hunter Story 2 Ok Uno viene para Para marzo Creo que Si la mente no me falla Y otro viene para verano El Rise Ahí está Van a hablar más de él En la Tokyo Game Show Hablando de evento Hablando de Ya yo creo que vi demasiado De Monster Hunter Gracias Por ver Este Monster Hunter Direct Se acabó El Monster Hunter Y es de Xbox Nada voy a ver Ahora están jugando Otra cosa Pero de momento Señores Es lo que hay Bueno Vamos aquí Ta 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 Señores El evento De Nintendo Estuvo bien Hubo ya saben Su jueguito ahí Bla 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 Pero Lo de Ori Lo de Monster Los dos Monster Hunter Porque son dos Muy bien Yo creo que Estuvo bien Yo esperaba menos Si por lo menos Vi juegos Que me gustaron La verdad que si Señores Muchísimas gracias Será hasta la próxima Veremos sobre Xbox Estaré atento Me dicen en dos horas No en dos horas El evento Oye Oye ya pasó el evento A las 8 de la mañana Cuál evento Bueno si hay un evento De Xbox Veré si lo transmito Si no hay nada No hay nada A ver si hay un oficial Porque esto es de Reino Unido Eso no es de Xbox General Señores Muchísimas gracias Nos vemos Más adelante Y nada Gracias por Estar Compartiendo conmigo Este Nintendo Direct Muchísimas gracias Y gracias a todos También lo que me donaron Muchísimas gracias Porque Capcom Me va a meter un copyright De la madre De los tomates Gracias a todos Será hasta la próxima Nos vemos Bye Que descans Bueno no La costumbre de la noche